¿Qué es la sesión de la tarde? En esta sede del Salón de Actos del Ministerio de Cultura y Deporte. Los primeros ponentes, os tengo que avisar que ha habido un cambio en el programa, no se altera el horario, simplemente que la primera ponencia va a ser la inserción de los planes de salvaguarda en los preplanes de intervención de bomberos y en su evolución al nuevo documento para la intervención. Bueno, esa presentación está a cargo de Esperanza Junquera, la Subdirectora General de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, y de Manuel Ferrer Álvarez, oficial jefe de la División de Planes de Distrito de la Inspección de Coordinación y Servicios a la Comunidad del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Sí, entonces, con ello os dejo. Muchas gracias. Os paso la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y aguantar hasta la sesión de tarde. Bueno, yo voy a hacer una primera introducción sobre lo que son los planes de autoprotección para, a raíz de ahí, ya ir viendo toda la utilidad que se le da a los mismos por un cuerpo operativo como es el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Nada, vamos a verlo de una manera bastante directa, no va a ser mucho rollo. Vamos a centrarnos en primer lugar en la autoprotección. Bien, como sabéis, a partir de 2007 salió un real decreto donde ya apareció una regulación mucho más concreta sobre los riesgos que tenían determinadas instalaciones. En vista de ellos, se estableció que unas determinadas casuísticas, ya sea por la cantidad de personas que reunían ese evento, como la propia instalación, los riesgos que suponía, las sustancias que contenía, requerían del desarrollo de todo un plan de prevención que fuera un poquito más elaborado que el típico plan de emergencias que ya sé que tenían todos. Entonces, se establecieron los planes de autoprotección. Un plan de autoprotección, como la mayoría sabéis, es simplemente un marco, es una organización de toda una organización, de una actividad, de manera que podamos prevenir y controlar los riesgos que tiene esa instalación. ¿Y qué es lo que queremos? Dar una respuesta adecuada en caso de que esos riesgos se materialicen. Por tanto, un plan de autoprotección, a una, por un lado, un análisis de los riesgos que se están realizando, lleva también un inventario de los medios y recursos de la instalación, y todo ello se utiliza para hacer un adecuado plan de actuación ante emergencias. Todo se recoge en un documento, el plan de autoprotección. ¿Qué claves podemos marcar como más relevantes a la hora de hablar de un plan de autoprotección? Lo primero que tiene que realizarse una adecuada evaluación de los riesgos, tanto los intrínsecos de la instalación como de las actividades del entorno y de los planes de protección civil que les puedan afectar. ¿Qué conseguimos con ello? Optimizar las medidas preventivas que puedo hacer para mejorar la respuesta de mi instalación ante esos riesgos y medidas de intervención, cómo respondo a los mismos. Tengo que realizar una adecuada estructuración de los equipos. Nuestro objetivo es una primera actuación, una actuación inmediata, para que así tengamos una mejor preparación o una limitación de los riesgos hasta la llegada de los medios externos. ¿Qué consigo? Que sea más operativo. Tengo que saber realmente de qué medios dispongo. No puedo montar una estructura compleja con cinco equipos de intervención cuando somos tres personas. Como decían esta mañana, si soy el del archivo y la señora que barre, pues poco más. En el caso también de los planes de autoprotección es especialmente relevante el tema de la implantación y la actualización. Para que no sea un documento el típico papel que guardamos en un armario y se nos olvida, es fundamental que le demos vida a ese documento. Tenemos que formar a todos los intervinientes en el plan. Tenemos que formar a todas las personas que están en la organización para que conozcan que ese plan existe. Y tenemos además que realizar simulacros y revisar los contenidos, tanto a raíz de los simulacros como de las modificaciones del plan. De manera que así sea un documento que realmente todo el mundo conozca y todo el mundo ponga en práctica. No nos vale simplemente con establecer unas medidas que son muy prácticas y muy bonitas, pero si nadie las conoce no sirve de nada. Y por último, tenemos que conseguir una correcta integrabilidad. Tenemos que conseguir entender que toda emergencia requiere de una dirección única y que tenemos que coordinar nuestros medios con los superiores, con los del ámbito externo que puedan venir. Tenemos que ponernos a disposición de los mismos para informarles muy bien de qué ha sucedido, qué medios he empleado, qué está pasando dentro de la instalación, cuánta gente se ha quedado dentro, cuánta gente se ha evacuado. Dar una foto de lo que está pasando, para que así la actuación pueda ser mucho más directa y mucho más efectiva. A la hora de llevar a cabo esta actuación de los medios externos, se ha tenido el espíritu de llevar a cabo una documentación un poquito más breve de lo que es el plan de autoprotección. El plan de autoprotección no deja de ser un documento muy extenso, que es muy bueno a la hora de hacer unos análisis, a la hora de valorar mi instalación y de conocerla. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la intervención, se queda un poco corto, porque es demasiado largo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se establecen, a través de este Real Decreto 393, que toda comunidad autónoma establecerá un registro de unos datos esenciales. Marca unos datos mínimos y, a raíz de ahí, toda comunidad contará con esos datos de cada una de las instalaciones. Nosotros, una vez que hemos visto esa obligatoriedad, hemos pensado, pues en vez de hacer simplemente un registro estático, donde hay otras comunidades que lo han hecho así, simplemente recojo todos los datos de todo el mundo, los guardo en una fichita cerrada. Esto se convierte en un registro dinámico. Vamos a intentar que esto sea una base de datos, es portable, es traíble, vamos a hacer que funcione y que todos los medios externos tengan acceso a la misma. De modo que, si hay una emergencia, yo sepa a qué instalación estoy yendo y a qué riesgos me voy a enfrentar. La gestión, como ya habéis comentado alguno, es de carácter telemático, por esto ya es obligatorio en toda la Comunidad de Madrid, y requiere de una inscripción inicial. Lo que hacemos es que tenemos una serie de fichas, que las veis ahí, en la solicitud, y unos anexos, se rellenan todos esos campos, y se establecen así los contenidos básicos o más esenciales del plan. Tenemos datos, por un lado, que son más bien administrativos, como, por ejemplo, quién es el que ha redactado el plan, qué titulación tenía. Podemos ver la actividad que realiza, qué personas suelen estar dentro de la instalación, tanto usuarios como personal laboral. Podemos ver qué tipo de salidas tiene la instalación. Tenemos planos, tenemos datos sobre si hay alguna instalación concreta que tiene un mayor riesgo, si tenemos algún punto específico que haya que controlar a la hora de hacer una intervención. Todos estos datos quedan reflejados en el registro. Y este registro, una vez que nos remitís los mismos, emite lo que se llama el documento para la intervención. A través de esas fichas se ha hecho, además, si ya esas fichas eran un resumen del plan de autoprotección, esto es un resumen de las fichas. Es como algún tipo de enlace directo a los elementos que son esenciales a la hora de intervenir en la instalación, que son campos concretos que desde el Cuerpo de Bomberos se fue configurando, se hizo inicialmente desde el Cuerpo de la Comunidad de Madrid, basándose en otros documentos que ya existían, como el preplan del Ayuntamiento de Bomberos o el PPI del Ayuntamiento de Alcorcón. Y entonces se combinó todo y se hizo un documento resumen. La idea es que simplemente cualquier medio externo que tenga que acceder al mismo, en un momento dado, pueda obtener datos esenciales sobre cuáles son las salidas, cuál va a ser el punto de reunión con los medios externos, el punto de encuentro con ellos, dónde va a evacuar la gente, por qué salidas. Diferentes datos que pueden ser esenciales a la hora de realizar esa intervención, especialmente zonas de especial riesgo significativo, zonas, por ejemplo, en este caso tendríamos que marcar alguna zona que sea de especial protección. Iríamos haciendo, para cada instalación, iríamos completando esa ficha en lo que consideramos más necesario. Una vez que tengo que hacer una intervención, selecciono de qué edificios, qué planos quiero sacar, y en un momento concreto puedo obtener datos básicos y un plano de la misma, para poder así tener una visión muy directa de lo que tengo que realizar. Con ello consigo que todas las intervenciones sean muchísimo más efectivas, muchísimo más rápidas, y sean tanto mejores para los titulares de las instalaciones y los empleados de las mismas, como para los diferentes medios que van a actuar, porque también son más seguras para ellos, saben exactamente a dónde van. Y ya lo que es el enlace con la parte operativa, lo lleva Fernando. Buenas tardes, soy Manuel Ferrer y del Ayuntamiento de Madrid, Oficial de Bomberos. Yo lo que quiero aportar aquí es un poco la experiencia operativa y la experiencia que tenemos nosotros con los preplanes. Los preplanes son anteriores a los DPI y surge en el momento en el que nos damos cuenta que actuar en un entorno complejo es muy difícil y disponemos de una información esencial que es el plan de autoprotección. El plan de autoprotección contiene muchísima información que para nosotros es muy útil. Y como ha dicho Esperanza, el plan de autoprotección para nosotros tiene un problema y es que es un documento muy extenso. ¿Por qué es muy extenso? Porque es un documento hecho para la propia entidad. La propia entidad ahí tiene que contemplar sus riesgos y cómo va a actuar ante sus riesgos hasta nuestra llegada. Entonces, no es un documento para nosotros, no es un documento para los intervinientes externos, pero sin embargo sí contiene información fundamental. Hay que considerar que la actuación en un entorno, como es en el caso que nos ocupa, museos o centros de restauración es un entorno totalmente desconocido, con unos riesgos desconocidos. Entonces, todo aquello que nos facilite, que nos dé visualización de ese entorno, nos va a aportar una gran ayuda. Todo aquello que no podamos hacer en los primeros tiempos de respuesta, en los primeros 10, 15 o 20 minutos de respuesta, ya va a suponer un daño irreversible, tanto para las personas como para los continentes y contenidos. Con lo cual es fundamental eso. Entonces, conociendo que esa información y nuestra necesidad y que pueden ser compatibles, surge esa idea del preplan. Es la extracción de la documentación que tiene el plan de autoprotección para una aplicación rápida por parte de nuestros medios, una aplicación inmediata. Nosotros disponemos, además, en nuestro centro de gestión de emergencia, nuestro CISEN, cada vez que hay una emergencia en un sitio que dispone de preplan, automáticamente nos da una alarma. Con lo cual ya sabemos que es un edificio peculiar. El preplan no es un documento obligatorio. Igual que nos pasa con el plan de autoprotección. Como ya se ha expuesto esta mañana, hay edificios o entidades que no tienen la obligación de presentar el plan de autoprotección. Pero lo que existe es la obligación de garantizar la autoprotección. Entonces, como tenemos la obligación, ¿qué hacemos? Bueno, pues quizá, aunque no tengamos la obligación de presentar ese plan de autoprotección a la Administración, a lo mejor es bueno hacerlo, el plan de autoprotección, aunque la Administración no lo vise. Yo también considero que la Administración, que no lo vise, pues también es una pequeña anomalía. ¿Qué nos ha ocurrido a nosotros, al Corpo de Bomberos de Madrid, en nuestro caso? Queremos visarlos. Pero si no tenemos una obligación, y encima hay directrices de orden de rango superior que nos dicen todo aquello que no necesite licencia, no se visan los planes de autoprotección, pues evidentemente nos quedamos en una situación bastante expuesta. Cosa que no es buena. Situación que, bueno, que parece ser que se va a solucionar, porque evidentemente cuando alguien tiene la inquietud de mejorar sus condiciones de autoprotección, sus condiciones de prevención, no podemos ser nosotros los que les pongamos una traba, que nunca está a nuestro ánimo. Pero bueno, siempre hay que restringirse a las normas de funcionamiento que nos establecen otros. Entonces, siguiendo con el tema, bueno, pues somos conscientes de que tenemos una información vital para nosotros, que no es manejable. Bueno, pues ¿qué se decide hacer? Se decide hacer, sobre todo con los edificios de gran altura, que fue un poco el inicio, decir a los propietarios, decirles, oye, ¿por qué no estudiamos en conjunto vuestro plan de autoprotección y extraemos aquella documentación o aquellos datos que para mí son fundamentales como primer interviniente y durante un tiempo limitado? Cuando nos avisan que hay una intervención en un sitio de este tipo peculiar, mandamos unos trenes de ataque muy potentes, pero no tienen tiempo de estudiarse una documentación. Tienes que darle algo muy mascado. Tienen que ser unas fichas muy visuales, muy visuales y muy rápidas. ¿Qué nos interesa nada más llegar al siniestro? Bueno, en el primer lugar, que nos interesa es la aproximación. Es el primer dato que tenemos que hacer, la aproximación. Es en la guía que tienen publicada al Ministerio para elaborar los planes, en la fase 1 viene la aproximación. Pues eso es lo primero que nosotros tenemos, esa aproximación. ¿Cómo nos aproximamos con nuestros vehículos? Y evidentemente, en función del tipo de edificio, tenemos que aproximar unos vehículos u otros y nos cambiar las condiciones. Entonces, el estudio de la aproximación no puede ser una cosa hecha por la entidad. Tiene que ser hecha por la entidad junto con nosotros. Aquí he visto algunos ejemplos en los cuales en la fase 1 se ve la aproximación y yo desconozco si hemos sido consultados de cuáles son las condiciones de aproximación. No es lo mismo aproximarnos con lo que llamamos nosotros una bomba y un tanque que aproximarnos con una escala o con un brazo articulado. Entonces, en función del tipo de edificio y el tipo de rescate que se deba hacer, tenemos que aproximarnos con unos y con otros. Entonces, eso se estudia junto con la entidad. ¿Qué más nos tenemos que hacer? Ver un poco la actividad que hay y conocer la actividad que tienen los índices de ocupación, conocer esos riesgos generales. No vamos a entrar en formas exhaustivas. Si en una zona hay un riesgo de carácter químico, bueno, pues hay un riesgo de carácter químico. No vamos a entrar qué producto químico es, porque esa información en ese momento no es buena. No es buena, no es que no sea buena, es que no nos da tiempo a procesarla. Otra cosa importante es las vías de evacuación. Nosotros, en primer lugar, nos interesa el rescate de las personas. Lo demás queda en un segundo plano, incluso las obras de arte. El rescate de las personas. Cuando hemos garantizado el rescate de las personas, ya nos preocupamos por el rescate de los bienes. Pues eso también está en el plano de autoprotección, dónde están las personas y cuáles son sus vías de evacuación. Y la tercera información vital es tener el plano en planta, con las medidas de protección contra incendios. No nos interesa saber cómo es el detector de alarma o cómo son otros elementos, sino si tiene cobertura por vías, toda la superficie, dónde están las diferentes puertas de evacuación, si tiene extintores o no. Es lo que nos interesa. Si el siniestro luego se extiende en el tiempo, evidentemente utilizaremos el plano de autoprotección como un aporte de información ya adicional en el cual ya tendremos más tiempo para ir analizando. El preplan no es un documento obligatorio. Era un documento que, entre comillas, se intentaba convencer al propietario de la actividad que era una cosa buena y casi siempre hemos tenido una respuesta positiva y se ha llevado adelante. Un ejemplo claro con los museos ha sido, por ejemplo, con el Thyssen. En su día presenta el plano de protección y se le propone hacer el preplan y se elabora. Y en ese análisis del preplan, bueno, pues surgen toda una serie de cuestiones que en su momento, pues a lo mejor el Thyssen nos había planteado y que eso mejora muchísimo la operatividad. Y hay una gran ventaja adicional, es que si estamos inmersos en la elaboración de ese documento o semejante, como puede ser a los DPIs, conocemos el edificio, nos obliga a ir al edificio, a conocer el edificio y establecer relación con el edificio. Y se pueden organizar maniobras conjuntas con el personal operativo y otro tipo de actividades que ayudan a ese conocimiento. Entonces, ya deja de ser un entorno desconocido, pasando a ser un entorno conocido. Y eso facilita muchísimo y es una ventaja, una ventaja, diríamos, una ventaja competitiva muy, muy grande. Muy grande. En la proyección, bueno, pues la información que contiene el preplan, que es el tipo de actividad, riesgo, personas, edificio, entorno, y bomberos que aporta a cada una de estas cosas, aporta, dice, la accesibilidad de mis vehículos, los sistemas de evacuación, cómo son, son practicables o no. Puedo utilizar los sistemas de evacuación para yo introducirme en el edificio para combatir el siniestro, los sistemas de protección, tengo vías o no tengo vías, tengo columnas secas, dónde están las columnas secas, las tomas de columnas secas, ese tipo de información. Y luego los planos del edificio, evidentemente, si yo tengo que enviar a una dotación a trabajar en una planta, es muy distinto, habiendo visto previamente un plano general de cómo es esa planta, a irse totalmente a ciegas. No se trabaja igual, la eficacia del trabajo no es la misma y, por supuesto, la seguridad de los intervinientes y de las víctimas no es la misma. Tenemos unas grandes ventajas. Costes, pues para el titular de la actividad tiene muy poco coste y para nosotros el coste no es una cosa que no nos importa porque la ventaja es grandísima. Garantizamos la seguridad. Así surge la idea del preplan y se empieza a trabajar. Los resultados han sido muy positivos, muy positivos. A raíz de los preplanes se han conocido edificios, se han dado instrucciones de mejora a los edificios, que siempre han sido acogidas de forma también positiva. Y nosotros también nos ayuda a definir cómo tienen que ser nuestros procedimientos de trabajo y nuestro equipamiento. A raíz de esos preplanes, de ese conocimiento mutuo entre los entes a proteger y nosotros, pues surgen, para todo el mundo, surgen interrogantes y surgen nuevos retos. Nosotros nos hemos equipado con vehículos muy caros, precisamente para hacer frente a algunos de los riesgos que hemos detectado en los preplanes. Hemos cambiado procedimientos de trabajo, hemos cambiado herramientas para ajustarnos a las necesidades reales de nuestro cliente, que es el ciudadano, y sus edificios. Entonces, en el caso que nos ocupa de los museos, es fundamental que el Servicio de Bomberos de Madrid, imagino que todos los servicios de bomberos, conozcan qué tienen en su entorno, qué necesidades tienen, y que los museos conozcan qué le podemos ofrecer. Eso es fundamental. Porque si llegamos a conocernos, podremos llegar a puntos de encuentro y mejoraremos. Mejoraremos muchísimo. El camino básico que nosotros consideramos para el desarrollo de los planes de salvaguarda pasa siempre por la elaboración del preplan. En este caso ya, pues el DPI, que es la evolución. De hecho, estamos con la Comunidad de Madrid trabajando y dándoles nuestra experiencia y diciéndoles qué cosas positivas tenemos en nuestros DPIs. Entonces, lo primero, si disponemos del plan de autoprotección, pues se elabora el DPI o el preplan, pero teniendo en cuenta los inputs que tiene bomberos, en muchos de los aspectos, aproximación, medidas de protección, riesgos especiales, etcétera, etcétera. Es decir, que no puede ser hecho al margen. Se debe participar. A partir de esa participación, de ese trabajo conjunto, bomberos va a analizar sus procedimientos, sus procedimientos operativos, sus planes de intervención. Va a redactar nuevos planes de intervención, si son necesarios, específicos. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un plan específico de actuación en el aeropuerto de Barajas. Porque es una entidad, es un ente específico, tiene unos riesgos específicos. Es decir, nosotros no vamos a escetimar esfuerzos en que si hay que hacer un plan de intervención especial para el Prado, se hace. Porque es que redunda en la seguridad de todos. Nuestras formas de trabajar, nuestros procedimientos operativos, lo mismo. Y si hay que adaptar herramientas especiales, bueno, pues se analizará y se intentarán conseguir. Una vez con esos procedimientos operativos y esa información del DPI, sería el momento de elaborar el plan de salvaguarda. Porque de nada me sirve elaborar un plan de salvaguarda que lo soporta el papel, pero no la realidad. Y evidentemente, lo que puede ser válido para un museo en Sevilla, no tiene por qué ser válido para un museo en Madrid. Yo les pongo un ejemplo. A nosotros nos tienen cierta envidia, envidia buena. Otros compañeros, otros servicios. Nosotros tenemos todos los días más de 230 efectivos disponibles para un siniestro. En media hora colocamos 100 efectivos. En menos de media hora. Nuestro tiempo de respuesta es inferior a los 10 minutos. Con unos trenes de ataque de 30, 35 bomberos. Es decir, en un tiempo muy pequeño podemos hacer grandes trabajos. Y lo que nos haga en ese tiempo de respuesta tan rápido, ya no hay nada que hacer. Hablar de tiempos de respuesta, de una hora, dos horas, tres horas de movilización de medios humanos y materiales para una extinción, ya nos olvidamos que ya tenemos Notre Dame. Ya en ese caso tenemos la destrucción. Entonces, por eso es importante que en el plan de salvaguarda se contemple todo lo anterior, tanto el contenido del DPI como nuestros propios procedimientos operativos. Y, evidentemente, eso no hay que dejarlo así. Hay que hacer simulacros. Hay que hacer simulacros. Los simulacros, muchas veces, en las entidades, los que componemos parte de las entidades a todos los niveles, hay veces que no nos los creemos. Hay que creérselos. El simulacro forma parte de nuestra responsabilidad. Y en esos simulacros hay que aprender y hay que volver a replantearse todo. Y ir mejorando, evidentemente. Y eso es todo. La experiencia que tenemos al respecto. Gracias. Gracias.